Emisa, la empresa municipal de infraestructuras y servicios, se disolverá a finales de 2013. El Ayuntamiento de Almería considera que ya ha cumplido con su labor a la ciudadanía al construir los aparcamientos públicos de Padre Méndez, Avenida Vilches, Carretera de Ronda, Gloria Fuertes y el que se está haciendo en la céntrica Plaza Marín, y que por tanto no tiene sentido que siga existiendo. El consejero delegado de Emisa, Esteban Rodríguez, ha querido dejar claro que la empresa es solvente en términos patrimoniales, pero la asfixian las deudas de las concesionarias. Esa es la deuda que tiene Emisa, la de 11 millones, fruto de ese préstamo que está pagando religiosamente. Sin embargo, la deuda que se tiene con Emisa es de 14 millones de euros. O sea, ya solo en deudas Emisa tiene un saldo a su favor de 3 millones de euros. ¿Qué sucede? Que la deuda que tienen con Emisa no se hace realidad, no la pagan. Tenemos un superávit en relación con 11 millones que tiene de préstamo de 24 millones de euros. Por eso decía que la situación patrimonial es extraordinaria, la situación económica es buena, siempre y cuando se cumplan, lógicamente, las deudas que se tienen con ella, que Emisa sí está cumpliendo con el banco, sin embargo, con Emisa no se está cumpliendo. Con la construcción de estos cinco parking, Almería cuenta con 2.336 plazas de aparcamiento públicas. Una infraestructura necesaria para la ciudad que espera una mejor coyuntura económica para dar salida a las plazas en stock.